mira ahora ellos tienen mira y don binas or sacián 2 esta se ve demasiado complicada esta partida se ve demasiado demasiado complicada me tocó contigo y no acepté nombre julio en serio esta partida si se ve muy muy difícil a ver cómo me la rifo hubiera estado bien que jugara talon flame chingado para que lo cambiaba en el último segundo la esquina de el dife hubiera preferido jugar talon flame pero bueno ni pedo vamos a ver qué podemos hacer con greninja al mira y donde va a coger varias veces desde ahorita lo anuncio desde ahorita lo anuncio está abajo a lo mejor y puedo aunque ya bueno no sé depende cómo les vaya porque si no les va súper bien y yo voy y no puedo hacer mucho arriba hay un vino sólo no se vuelvan que era bajo tiene que sumar con los me voy pantalla de humo voy a pantalla de humo sin sumar para cegarlos necesito cegar los la madre mira ya empezó este cabrón de cagapalos no pudimos hacer nada los dos x estaban aquí ni modo a seguir con nuestra jungla ahora tal vez sea troll pero la verdad me lo estoy pensando llevármelo humo mira se subió el sacián se recuperó se recuperó se recuperó ahí está se fue thorf o shuriken el shuriken chingo es su madre está raro pero me vale queso quiero probar si me sirve contra mi raidon esto ahí está me lo llevo yo ¿Este Lifion cómo lo trae? Voy a empezar Mira, se subió el Satsian No, necesito que alguien me ayude Me sentí muy solo Chinga tu madre Ahí estás Por eso quería pantalla Nada más por eso Quería pantalla Para poderme ir Más escondidillo sobre el Miraidon Funcionó una vez No sé si va a funcionar varias veces Espero que sí Ahí está Se va también este güey Quieren apretar abajo O tal vez no Bueno, aquí hay el Tarias Se lo robo a este vato Bueno, 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 bueno Le aventé mi United Trevenant Sí me vi bien agresivo, ¿no? De que ya Chinga tu madre, Trevenant Ah, la cagó mi equipo ¿Qué andan haciendo apretándole hasta allá? No, hombre No se pasen de lanza Están viendo que tienen 12x Y aprietan una base Como si nada Ese chinga tu madre Se sintió del alma Lo voy leyendo La verdad, sí Mira Y asomar vi la FK ¿O qué pedo? Rompemos esto Me voy a alejar tantito Eh, tal vez la cagué Bueno, no tal vez La cagué en gastar mi United Ahí está, se va No me alcanzó Inga tu madre Dije, no Bueno, mira Los distraja Los 12x, eh Me persiguieron Por un Regi ¿Lo habrá valido? No sé, tal vez ¿Sigue el bug de Duralo? No sé, eh Buena pregunta Ya, mátalo Buena Uy, el Lapras El Lapras se lo robó Eh, qué buena Ay, mejor me llevo A estos altares Muy buena el Lapras Se lo robó Un Binazol Ya, pues ahí no apretamos No hay pedo Voy a llegar a mi nivel 14 Voy a llegar a mi nivel 14 Y listo Ya, aquí Vamos a tener esa teamfight Yo nivel 14 A ver qué pedo Ok, el Elflobro está haciendo cosas raras El Elflobro se gastó a Unite Qué bueno Ok, voy a regalar esta base Ni de pedo Les voy a pelear a los cuatro A ver si arriba pueden Ah, tenemos una FK Puta madre, eh No se ve tan jodida la timpa Y bueno, ya se movió Vamos por acá abajo Necesito que me dé visión mi equipo Tener una idea más o menos De dónde están, eh No sé si Yo creo que andan por aquí, ¿no? Pero no me la quiero jugar A salirme Y que me vean Ok Ya los vi Aventó una doble, equipo ¡Denle! Me chingan los 12x Buena, 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 buena Se armó Claro que sí No, no No fueron los 12x Fue solo Miraidon Y Binazor No fueron los 12x Ahí se anotan a huevo Al menos alguno Buena Eh, voy a farmear Por eso quería jugar este combo De pantalla humo Yo sabía que estaba raro Y ya, para atrás Para atrás Yo sabía que estaba raro Pero sabía que me podía ayudar Para que no me viera el pinche Miraidon Sí, pues voy a intentar defender Quiero conseguir mi Unite Ok Ok, dura Ya salió Libyan Es lo bueno Bueno, se fue Uf, me tumbó Se gana Se gana No nos van a hacer nada Uf Ganamos las 5, gente Contra Miraidon y Contras Hacían Con un pinche Greninja Uf Gracias mi David Gracias mi David Tenía que estar escondidito Buenísima Buenísima 78 de daño